¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez No va a ser tan fácil, yo te lo juro no va a ser tan fácil No existe difícil, la tengo cara si preguntan por ti, diré Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Leiré, yo sé que tú también verás Lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que lo que tú quieres Que yo me despreve y te vuelva A ver, favor, no le insistas Déjala que vuelves sola, ya no le insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez, no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú que se alejó Pero esta vez no me dañó, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabré despedir Aunque estabas Volverá como la primera vez, déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo No, 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 no Cuando vibes sola, beso mí, déjala que tu fantasía Amante de esto ¿Bugú tú eres tú? ¿Bugú tú eres tú? Voy a futuro ¿icha bromó? dipá